¡Suscríbete! Tal vez sí, ¿no? Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerlos aquí. Pues aquí estamos, amiga, para que esas estrellas y mis socios nos muestren algunos ejercicios para que la gente se divierta en casa. Así que si tienen mascotas, pongan mucha atención. Primero, yo tenía fobia a los perros. Tuve una mala experiencia que un perro me corretió y me murió cuando era niño. A mi mamá la regalan una perra de raza única. Y luego hubo un proyecto de perros de rescate, el cual fui a ver y me enamoró. ¿Hace cuántos años de eso? Hace 30 años ya. Tenemos ahora a Alus y a Dante. Así que, ¿qué te parece si hablamos de la correa y sus usos? Sí, es una herramienta fundamental. Vemos aquí diferentes tipos de correa. Tenemos esta que es una correa de cuero con una bandola de un buen tamaño. Y por las bandolas cuando fallan hay perros que se escapan. Tenemos esta y al ser circular, pues es aún mejor la adherencia a la mano. En este caso la bandola no es una bandola que se preste para un perro grande, no es una bandola muy resistente. Tenemos esta otra que es hiper larga. Esta es para tirarla al suelo, el perro se vaya. Esta otra correa es para agarrarla a otra correa para traer tres perros. Y lo que vamos a hacer es primero condicionarlo al movimiento que hacemos cuando colocamos la correa. Hacer sonido con la bandola y tocar su cuello. En el momento que toco su cuello le doy un premio. Ya que se dejó, la manera de que te toma la correa es más o menos a un tercio. Le vamos a dar una circunferencia, dos o tres segundos al caso y vamos a tomar la correa de esta manera. ¿Esta circunferencia es para ir soltando correa? Así es, yo puedo ir haciendo esto. ¿Qué tan recomendable es el arnés para nuestros perros? Hay dos tipos de arneses. El arnés que es el normal que todo el mundo conoce y eso hace que el perro jale más. Y tenemos este arnés, vamos a correr la correa sobre su columna del perro, la tomamos aquí, vamos a rodear su vientre y vamos a meter la correa por abajo de la línea que viene principal. Y este arnés es para que el perro camine a esta distancia, más o menos, como unos 40 centímetros de nosotros. Ya le pusiste esta correa que tiene varios metros de longitud. La tengo aquí en mi mano y yo voy liberando poco a poco la correa. La gran distancia que se puede tomar, la gran distancia que le podemos dar al perro para poder relajarse, divertirse, sin correr el riesgo de que se vaya. La recupero, recupero la correa y cuando llega el puño a la punta de la correa, necesito mucho. Carlos, muy bien, cachorra, bravo. Un tema importante, en cuanto tengamos una correa larga, es dejar que tengamos unos dos metros entre la punta de la correa y nosotros, porque si el perro corre, tengamos la oportunidad de poder reaccionar y pisar la correa. Me pueden localizar en el Face como Fabián Bravo, con mi nombre. Una gran opción y ustedes no se muevan porque están viendo Venga la Alegría. Vámonos, vámonos. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que Venga la Alegría.